Dale, 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 a ver, solo se vale usar armas, ¿vale? O sea, no se vale ni avalorios, ni sigilo, ni nada, ah no, bueno, no se vale, no se vale, sigilo ni nada, sin sigilo, en plan, en pelota picada, con armas, y ya está, arma y escudo, en tu caso, dale, 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 a ver, No, ese no está completo Vamos, uno segundos, uno segundos sin camiseta, vamos a duelear, vamos a duelear, tío, cualquiera que nos vea, en plan Anotá con la ropa, y ahí, cuando estemos adentro Pero igual no se puede, ¿eh? ¿Quieres decir que se podrá? No sé, bueno, qué importa, lo diríamos mejor Dale, espera, espera, vamos a hacer un duelo, y luego si no, nos vamos allí En plan, probamos Dale, dale, vamos a duelo Podríamos hacer algo de PvE, a ver si se anima, creo que está por aquí el de ayer, en plan, el que, el colega, que invite Podríamos hacer alguna mazmorra o algo, tío Era dudito Era dudito, dice, no era dudito, ¿eh? No es, no es, no es No es raro No, no es, no es, no es Es otro que conocí aquí, en el server, pero no, no es él, no es él Vamos, vamos allí, allí Un OC1 sin camiseta De una Uh, para que me saqué todo Creo que no lo he hecho nunca esto, ¿eh? A ver, puede estar guapo Podríamos hacer alguna de G luego, tío, o algo Me apetece Sí, sí Eh, este cabrón, espera, este es el de ayer En plan Está en grupo, tío, está haciendo arenas, creo Sí, sí Sí, siempre anda en arenas Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Uno contra uno sin camiseta ¿Qué cojones? A ver Hostia, parecía como que llevabas unas botas o algo, tío Qué pies más raros Dale, dale, va Uno contra uno en bolas Dale, dale, dale Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir ¿Cuánta vida tenemos, tío? 11K, ¿eh? Cuidado Cuidado Eh, te doy sap Vale Hostia, que no llevas medallón De una De una Sin medallón Eh No Feguera Tío ¿Qué cojones? Te has tirado la pompa Qué guarro Qué guarro Eso no se vale, ¿eh? ¿Qué estás haciendo trampas, tío? Dale, dale, dale No, no, no Ni de coña te gano, o sea Espera, a ver Mira, ahora viene el de ayer No Me esfumo Teguera Vamos Vamos Oh, estamos ahí, ahí Eh, la puta madre Másano Otro, 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 otro Otro, otro, otro Dale, dale, dale Ahí viene el de ayer En plan El que dices que es dudito Que no es dudito Sí, sí, sí Dale, dale, dale Cuando nos vea duelear sin, o sea, en pelotas Va a flipar Yo creo Eh, sap Dale Ah, porque sé que voy sin medallón Sin medallón, ¿eh? No se puede, ¿eh? Usar medallón Usar medallones de mancos Yo no, yo no lo llevo Ah, vos tenés racial Es verdad, es verdad Tengo racial Pero tú tienes la pompa, cabrón Tírate la pompa, tírate la pompa Te dejo Es una facultad Qué cabrón, tío Te estás curando Voy a morir, tío Ah, tío Qué asco ¿Para qué hablo, tío? Tenía que haber matado y ya Sin más Qué asco Vale, otro, otro, otro ¿Dónde está el... Este? Le digo, ven Eh... 1C1 No sé receta Espera, espera me cambio de serio Porque si no... A ver Escúchame No se puede poner tratado Eso te lo tienes que sacar Saki, se está... Se está despelotando, eh Se está despelotando Cuidado que viene Ahí está, ahí me la saqué Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos 1C1 Sin camiseta Mía Vamos Meto esto Espumo Esta mierda no pega nada, tío Vale Carrote No Vale, 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 vale Vale Está súper lejos, tío Eh... Mía, 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 mía Le voy a dar al Sacer Vale Pero a ver Vale, se lo ha quitado todo Se lo ha quitado todo Me ha retado Yo creo que no lo mato ni de coña Sí A ver Igual sí, eh A ver, le meto esto Ah, sí Los Sacer son fáciles de matar Bueno, bueno No lo veo yo muy claro esto, eh Es que solo que me meta una pegata Y ya está O sea Si me meto una pegatina F Tío, qué asco Un dot Un dot Claro, me meto un dot Y ya está ¿Vosotros creéis que podemos hacer Una mazmorra en bolas? No se puede ni de coña, ¿no? Ah, no, no Claro ¿Cómo coña se va a poder? Es imposible Es imposible Hombre, un tanque Un geal Dos geals Un tanque No, no Ni de coña Va, va, va Último, último, último Último Ese, ya Otro, otro ¡No! La puta madre La puta madre Vale Meto ceguera ¡Eh! Tío, ¿no te han trao el... La ceguera? Mierda 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 Mierda, tío Joder Mierda, tío He gastado el... El ceguera ¿Vale? ¿Vale? No, tío ¿Para quién me habré acercado? Otro, otro, otro Ahora sí, último Último, último Último, último Último Dale, dale Dale, va A ver si quiere venir a hacer algo de PvE, tío Estaría guapo En plan una mazmorra como ayer o algo ¿Vale? ¿Me sirve? Esto 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 Guau, estás muertísimo, eh Estás muertísimo Estás muertísimo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Va, va ¿Qué hacemos, tío? Va Lo... Le digo si quiere BG o algo A ver, para Otro más, otro más A ver Dale, dale, dale Pará Pará, boludo Como mola, tío Como mola Andaba en arenas Vente arenas Le digo si quieres Le digo si quieres Hacemos arenas Pero desnudos En plan Sin ropa Si no, no No, tío Qué mal Le he gastado el... No, tío Le he gastado el racial para nada Vale, te meto esto Guau, estoy fatal ahora, eh Estoy fatal de vida y de todo O sea Mal, mal, mal Vamos con otro Con otro Con otro Con otro Con otro Duelo desnudos Con otro No, tío No, tío No, tío Gracias.